Maxi Barrera, Secretario Técnico del Villa Santa Brígida. Maxi, en la tarde de hoy el Villa realiza el primer entrenamiento, el Villa de Segunda División. Este equipo es... si hubiera que hablar de alguna característica en especial de este bloque, ¿cómo lo definirías? Bueno, lo que intentamos es que predomine la ilusión. La ilusión, el trabajo y el sacrificio. Eso es lo que vamos a intentar este año. Con trabajo y con ilusión tenemos medio camino andado. ¿Este equipo es un equipo que puede aspirar a algo en esta temporada? ¿Puede aspirar a algo más de lo que hicimos el año pasado? Bueno, el objetivo... partimos del mismo objetivo que el año pasado, que es la permanencia. Somos un equipo humilde y que tenemos que partir con ese objetivo. Pero no nos vamos a confundir con eso. Tenemos que ir a lo máximo. ¿Qué le puedes decir a la afición? Bueno, que se ilusione y que acude al campo y que nos apoye, que lo necesitamos.